... Primer contacto con todas las tendencias. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos a su primer contacto este martes 28 de mayo. Son las 7 en punto de la mañana y nosotros como siempre, Ángel López y José Isadrián acompañándolos desde bien tempranito en la mañana con los periódicos ya dispuestos y listos para compartir con ustedes todas las noticias que nos traen el día de hoy. Muy buenos días Ángel David. Buenos días Joza Raquel, buenos días Venezuela, bienvenidos a nuestro primer contacto. En pantalla veremos las redes sociales, arroba primer contacto B tanto en Twitter como en Instagram y las personales arroba joge guión abajo Adrián, arroba ángel guión abajo López TV. Están a sus órdenes para los comentarios y bueno saludos que tenemos pendiente ya cerca de las 7.45 de la mañana en nuestro Rincón del Cielo. Comenzamos. Grandes titulares. Iniciamos este martes con diario El Universal, su principal titular el día de hoy es el siguiente. Rusia pide a comunidad internacional respaldar encuentro en Noruega. Rusia pidió a la comunidad internacional apoyar el inicio de la negociación y que la misma se haga sin la imposición de ultimátum a Nicolás Maduro. Cuba y el grupo internacional de contacto apoya la negociación. En una línea crítica se anotan el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para quien es negativo que Noruega reconozca a Maduro como presidente. Guerra comercial entre Estados Unidos y China aumenta los precios del petróleo. El crudo marcador Brent subió ayer 0.45% tras la declaración de Donald Trump en la que afirmó que no está listo para hacer un acuerdo comercial con China. Trump señaló que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos podrían subir muy sustancialmente, muy fácilmente. A los efectos de la tensión entre China y Estados Unidos se suman las de Medio Oriente, además de los posibles recortes de la producción de los países miembros de OPEP. El precio del dólar avanzó hasta casi 69 dólares por barril. En Plaza Napedevesa a resolver fallas de suministro de gasolina, la Federación de Trabajadores Petroleros alertó que el Centro Refinador Paraguaná solo ha producido 14.000 barriles de gasolina cuando su capacidad es para procesar 940.000 barriles diarios. Alertó que el Parque Automotor de Caracas consume 30.000 barriles diarios. También señaló que los llenaderos del país no están despachando camiones cisternas por los bajos niveles de abastecimiento del combustible y temen que se produzca una paralización general. Revisamos la principal fotografía que nos hará el diario El Universal el día de hoy, que nos dicen, protestan en el JM de Los Ríos. Lamentable situación la que se está viviendo en este hospital. Un grupo de representantes de los pacientes del hospital JM de Los Ríos protestaron este lunes tras la muerte de un cuarto infante, llamamos por un quinto, Ángel David, de dos años. Confirmado, sí, correcto. En lo que va del mes de mayo por falta de medicamentos. Advierten que la cifra de fallecidos podría incrementarse, por lo que hacen un llamado al Gobierno Nacional para garantizar una atención oportuna a los pacientes. Revisamos el cintillo superior. Una señora Inver, no tan Sofía, la actriz y Julieta Restifo entrega su alma a la versión teatral que hace con Javier Vidal de la biografía de la periodista escrita por Diego Arroyo Gil. Los 20 años de la banda Candy 66, la Fundación Nuevas Bandas y Movistar celebrarán el 2 de junio el vigésimo aniversario del grupo Candy 66 con sus próximas sesiones B-Rock. Más titulares de El Universal, Fede Agro. Impulsar la agricultura requiere de 1.500 millones de dólares. Según el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productoras Agropecuarios, Fede Agro, Celso Fantinel, se necesitan 1.500 millones de dólares para la reactivación de la producción del agro. Eso implica desarrollar un ciclo normal agrícola y sembrar 2 millones y medio de hectáreas. Expresó su preocupación porque la situación económica, junto con la falta de combustible y las fallas eléctricas, han provocado un retroceso en la producción agrícola. Tribunal Supremo de Justicia. Es inadmisible recurso interpuesto por el general Pérez Gámez. El general había solicitado al TSJ que conociera su causa y la retirara del actual juzgado. Pérez Gámez está siendo procesado junto a otros oficiales por presunta participación en el intento de magnicidio. La Eurocámara se prepara para las alianzas ante el fin del bipartidismo. Hoy comienzan los contactos para la designación del próximo presidente de la Comisión Europea tras unas elecciones al Europarlamento en las que se confirmó el fin del bipartidismo tradicional en el viejo continente. El Partido Popular Europeo fue el más votado y sacó 180 escaños de un total de 751. En este recuadro deportivo que nos presenta El Universal tenemos Nadal gana round inicial en París. El español comenzó en buena forma la búsqueda de su duodécima corona en el Roland Garros al triturar en tres sets consecutivos al alemán Janik Hansmann. Por su parte, el número uno del mundo, el serbio Nova Djokovic, no tuvo inconvenientes en ubicarse en la siguiente fase del torneo, París, sino al derrotar al polaco Hubert Horkax. En deportes también destaca Escobar, emerge como arma letal en Arizona. El infielder venezolano acumula 40 impulsadas, cifra tope de los D-Bucks en la presente temporada. Eduardo Escobar además suma 12 cuadrangulares, confirmando su condición de artillero de lujo. En internacionales es destacado en este recuadro azul, tenemos al rey Juan Carlos. Se retira por completo de la vida pública. El exmonarca de España expresó en una carta publicada en el sitio web de la realeza española que comenzó a pensar en el retiro cuando celebró su cumpleaños 80 y fue conmemorado en el Parlamento Español. Era el Universal y ahora presentamos la primera página de Diario 2001. Su gran titular es este. La luz alcanza duras penas para medio país. Informe técnico entregado a la Asamblea Nacional revela que 11 o de 11 gigawatts que requiere el consumo nacional solo se genera algo más de 50%. La decisión de tener a Caracas como la tacita de plata conlleva dejar sin servicio por largos periodos a la mayor parte de las regiones. En la fotografía, salen a la calle a clamar por la vida. Tras la muerte del niño Erick Altuve, padres y representantes protestaron a las puertas del hospital JM de los Ríos. El Parlamento elevará el caso a una plenaria. Anoche falleció Joider Carrera de dos añitos por un tumor en la cabeza. Seguramente esta imagen se va a registrar durante el día de hoy también en el JM de los Ríos y habrá reacciones, por supuesto, de figuras públicas y de la oposición del Parlamento. Más información en Diario 2001. Cristina va a su segundo round judicial. En la agenda Maduro hay que dialogar sobre todos los temas. Gobernante criollo afirmó que el chavismo procura en Noruega acuerdos para la paz. Académicos se piden buscar en Oslo ruta a la transición. En la jugada, materia deportiva, tenemos Wilson, se luce con la careta de cachorros. En Mérida pasan hasta cinco días en cola para echar gasolina. Y Naviera aumentan fletes para envíos de Estados Unidos a Venezuela. Eso fue Diario 2001. Pasamos a Diario, vea su principal titular. El día de hoy es el siguiente. Bloqueo saboteó barcos para el CLAP y la gasolina. La denuncia la hizo el presidente Nicolás Maduro ayer en una reunión por el PSV. Durante el encuentro recalcó su convicción en el diálogo que con la ultraderecha vive su segunda fase en Noruega. Revisamos la fotografía que nos dice. La médula ósea de la extrema derecha. Esta orden de pago emitida por PDVSA fue publicada ayer por el canciller Jorge Reaza en su cuenta de Twitter. La suma que allí se lee fue aprobada por el Estado para atender a niñas y niños con necesidad de trasplante de médula. Pero rechazada por la entidad Novabanco en acatamiento a las sanciones de Donald Trump. De esa forma, Arreaza desmontó a medios de la derecha que mienten sobre tan doloroso y delicado caso. Más titulares de Diario Bea. Tenemos en el cintillo superior AMLO, RETA, especuladores de medicamentos. Se trata de Andrés Manuel López Obrador, claro. Faría dice, bloqueo causa pérdidas por 65 millardos de dólares. Cacaoteros invicto en la pelota bolivariana. Página 15, los deportes en Diario Bea. Comprometido con Venezuela. Vamos ahora con últimas noticias. Estados Unidos bloquea varios buques de alimentos y gasolina. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el bloqueo se ha intensificado. El primer mandatario participó ayer en una reunión con el alto mando político del PSUV, donde analizaron la situación del país. No le tenemos miedo a las dificultades ni a los problemas, dijo. E informó que fueron saboteados los barcos que traían los CLAP. Vamos a la fotografía. Formando generación de relevo. Casi 8 mil aspirantes iniciaron ayer en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. El primer curso básico de formación de combatientes de incendios forestales y guardaparques, quienes tendrán la labor de salvaguardar los monumentos naturales y parques nacionales del país. Desde la sede de la UNES, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, encabezó la actividad acompañado de los ministros Eric Rangel, de Ecosocialismo, Pedro Infante, de la Juventud y el Deporte, y Carlos Leal Tellerías, ministro de Alimentación. Más información en últimas noticias. En negociación, Nicolás Maduro, diálogo sí, no a la violencia fratricida. La Unión Europea, Rusia y Cuba mostraron su beneplácito por las conversaciones gobierno-oposición que se están desarrollando en Noruega. Cooperación, llegaron 68 toneladas de medicinas e insumos chinos. Es la cuarta entrega de la asistencia técnica establecida. Ya han arribado 269 toneladas, dijo el ministro de Salud. Propuesta, idea en habilitar oficina de asuntos fronterizos, asesoría sobre criollitos nacidos en Cúcuta. Prevención, protección civil en alerta ante fuertes lluvias en Tachir, el Inamet. Anunció presencia de la onda tropical número uno. Investigación, atrapa a banda de tráfico de personas hacia Trinidad. Columna, Said Álvarez, volvamos al campo. Desde hoy se incorpora una nueva firma experta a nuestro staff de colaboradores. Correo del Orinoco, su principal titular. Maduro anuncia cambio de rumbo para junio y pide al PSV se prepare para elección de la Asamblea Nacional. Estabilidad política, protección social y recuperación económica para la prosperidad y el bienestar fueron las líneas estratégicas trazadas. Destacó la importancia de las reuniones en Oslo y de su claridad en cuanto a que se trata de un diálogo entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas reaccionarias de la oposición. Más titulares de Correo del Orinoco. Arreaza desmiente versiones de Diario Español sobre muerte de niño venezolano. Programa de salud de Cítico. En página 3, los argumentos del señor Arreaza. ¿Y qué opina sobre la salud en Venezuela? PPT expedirá a la FAO que se pronuncie ante bloqueo de alimentos para el país. Es otra agresión, dice el MEP también. En Caracas, encuentro mundial del transporte del 31 de mayo con 26 países asistentes. Corpoelec sigue con plan de sustitución de bombillos. Ajustadas tarifas del sistema metro. Más medicamentos llegaron de China. ¿Cuáles medicamentos? Página 10, se lo contamos en la pestaña de ayuda humanitaria de Correo del Orinoco. Y Misión Vivienda expone en Asamblea del Hábitat. Página 11 está destacado como un tema del día. En Correo del Orinoco, la artillería de pensamientos. Iniciamos regionales. En diario o con diario, la Nación estiman que este martes en la noche se restablece el servicio de agua potable. La lucha con las condiciones climáticas y el aumento del caudal del río Bobo, hidrosuroeste, ha multiplicado esfuerzos para el restablecimiento del servicio de agua potable en 13 municipios del estado Táchira. Fuentes cercanas a la entidad hidrológica afirmaron que en estos momentos personal del hidrosuroeste se encuentran en plenos trabajos sobre la tubería de 54 pulgadas que presenta una rotura. El daño afectó la aducción de las captaciones principales del río Kenikea y río Bobo en el sector La Vega del municipio San José de Bolívar. Durante el día lunes, los esfuerzos se encaminaron al traslado de los equipos que se incorporarían a los trabajos de soldadura de la falla, por lo cual era necesario sobreponerse a un caudaloso río Bobo. Trans Táchira aumentó precios de pasajes de todas sus rutas. Este lunes, Trans Táchira informó a sus usuarios que había aumentado las tarifas de todas sus rutas, hecho que preocupó a los usuarios que a diario usan estas unidades, entendiendo que sus pasajes son más económicos y le permitía movilizarse con cierta tranquilidad. Incomunicado, el nula con el Táchira. Los estados Táchira y Apure amanecieron este lunes incomunicados por el nula ante la crecida del río Burgua, producto de las lluvias registradas en las últimas horas en la región. La crecida del afluente impidió el paso de vehículos por la vía que comunica el piñal Táchira con el nula, estado Apure. La población ha tenido que subirse a pequeñas embarcaciones para poder llegar al nula. Cada vez que llueve fuerte se vive esta situación en esta población del llano. Esto es información de diario La Nación que circula en el estado Táchira. Pasamos al periódico de Monagas. Inseguridad y abandono en el paseo aeróbico. El lugar concebido para el esparcimiento del Maturinés, la única área que pudiera ser utilizada como un punto de encuentro para efectuar ejercicios y reunir a la familia, se encuentra en total estado de abandono y la gente ya no se acerca por la inseguridad existente. La estampilla de enfermeras también afecta a las clínicas. Tania Centeno, secretaria del Colegio de Enfermeras del Estado de Monagas, dijo que hay 50% menos de profesionales de la enfermería en el sector salud y que la diáspora no solo afecta a los centros públicos sino también a los privados. Recrudecen los cuadros diarreicos y respiratorios. Abel Flores, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Manuel Lúñez Tobar, dijo que en la actualidad la mayoría de los niños que se reciben en ese servicio tienen cuadros diarreicos. Visitamos Yaracuy, solidaridad y alegría, nos dice su fotografía el día de hoy. En momentos de dificultad no falta quienes se unen para brindar apoyo a las personas que lo necesitan. Voluntarios de la Fundación Jiret se dedican a llevar alegría, asistencia alimentaria y educación a más de 100 niños de varias comunidades del municipio Brusual. Las actividades las realizan los fines de semana en programas como el Merendero Comunitario, además de acciones recreativas y de oración. Allí atienden a niños y adultos de varios sectores de Campo Elías con acciones recreativas y de asistencia. El periódico titula en su versión de hoy, falla dejó a oscuras a zonas del centro norte de Maracay. Un apagón fue denunciado por habitantes de los sectores afectados desde las 2 y 30 de la mañana de ayer. Un vocero del sindicato de Corpo Elé confirmó la avería en dos subestaciones. Niños con cáncer en Carabobo están sin medicinas, información de diario a la calle. La situación de los niños con cáncer en Carabobo es terrible y dramática, porque los centros asistenciales no cuentan con insumos o medicamentos ni equipos. Así lo denunció Virginia Segovia de Bolívar, presidenta de Fundanica, que es una fundación que ayuda a los pacientes que padecen de esta enfermedad. Cito, las familias están viviendo un drama para ayudar a sus pequeños porque no cuentan con los 10 mil dólares que cuesta el tratamiento ni tampoco con sitios donde conseguir los insumos. Nosotros colaboramos con algunos exámenes, pero no podemos sustituir las funciones del Estado. Segovia exigió al Ejecutivo Nacional permitir el ingreso de la ayuda humanitaria porque no se puede consentir que en Venezuela se sigan muriendo pequeños por no contar con tratamiento médico. El llamado lo hizo debido a que en menos de un mes han fallecido cuatro pacientes. Retomamos cinco pacientes con el fallecido del día de ayer recluidos en el hospital JM de los Ríos en Caracas. Producción de caña en el Estado cayó 34%. La escasez de fertilizantes e insumos, la falta de financiamiento y los robos afectó la producción de caña de azúcar en Carabobo. El presidente de la asociación que agrupa este gremio, Eugenio Rodríguez, aseguró que cerraron la zafra por debajo de los números estipulados para el 2019. El sector el año pasado sacó 45 mil toneladas, pero debido a todos los factores anteriormente mencionados, este año no han llegado a 30 mil, lo cual significa una caída del 34%. Aunado a este escenario, el sector también está afectándolo la falla de suministro de combustible que afecta a Carabobo desde hace más de 15 días. Estafaron a más de 200 personas. Sucesos en últimas noticias. El timo ocurrió en el Estado de Sucre. Los delincuentes ofrecían carros y autobuses de la misión transporte y para engañar a los interesados falsificaron la firma del ministro Hipólito Abreu. Atención con esto que ocurrió en Sucre, página 7 de Últimas Noticias. Asesinado con tres puñaladas. Información de sucesos que nos trae Diario 2001. Pedro Mujica, de 52 años, murió en horas de la madrugada del sábado cuando intentó defender a una mujer que era atacada física y verbalmente en la calle La Hoyada, en La Vega, por un grupo de sujetos. La víctima se desempeñaba como mecánico de motocicletas y tenía tres hijos. Más información en la página 12 de Diario 2001. En otra información de sucesos, investigan la matanza de Acarigua. El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Humberto Ramírez, y el comisario Juan Peñalosa, Coordinador Nacional de Investigaciones Penales de la Policía Científica, se trasladaron hasta la ciudad de Acarigua, en el estado portuguesa, para dirigir la averiguación realizada o relacionada con la muerte de 29 detenidos en calabozos de la policía del estado luego de que se registró un motín en el que resultaron heridos 19 funcionarios policiales. Diario La Calle de Carabobo titula Capturan a sujeto por abusar de una niña de seis años en Valencia. A través de la cuenta de Instagram de la subdelegación Valencia, se dio a conocer un hecho en donde fue detenido un sujeto por cometer actos lascivos en contra de una menor de seis años en la avenida Lara del municipio Valencia. El suceso se llevó a cabo por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes bajo los lineamientos del director general de Ubras Rico aprendieron al presunto malhechor identificado como Arias Hugo Ildefonso, de 68 años, el señor Arias Hugo Ildefonso. El caso se llevó a los tribunales bajo los reglamentos de la Ley Orgánica para Protección del Niño y del Adolescente, en donde se procesará el delito efectuado por este individuo. Pica y se extiende el caso del círculo militar. El caso de la muerte de un hombre en los espacios del círculo militar sigue dando de qué hablar. Y ayer se supo que una disputa sobre el trato inadecuado hacia una mujer presente en el centro nocturno desató la violencia. Igualmente se conoció que hoy será presentado ante el juez, el principal sospechoso de haber disparado y asesinado a un hombre en medio de la confusa y agresiva situación. En el caso hay alegatos de toda índole, ya que unos denuncian al agresor como gatillo alegre y otros aseguran que solamente usó el arma para salvar su vida. De Maracay nos vamos a Yaracuy. Falleció joven que fue herido de varias puñaladas en Marín. FAES ultimó a miembro de El Tren de Aragua. En un enfrentamiento con funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, fue ultimado el presunto miembro de la banda delictiva El Tren de Aragua. El hecho ocurrió cerca del mediodía de ayer en la vía Marín-Sanjavier. Aparentemente durante un operativo de inteligencia los efectivos localizaron a los integrantes del grupo delictivo y se generó una balacera. Sucesos, página 15 en Yaracuy al día. 7 a 22 minutos, el momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con actualizaciones en la web. Ya regresamos. Estamos de vuelta en primer contacto. Pasamos a las actualizaciones en la web. Y comenzamos revisando la casa. Noticiero Benevisión nos dice, gran parte de las gasolineras del suroeste se encuentran cerradas en Caracas. Conductores se quejan por las colas para conseguir combustible. Son pocas las estaciones de servicio que vimos abiertas desde Antímano, la Yaguara, Montalbán, la India, el Paraíso, las que estaban operativas, presentaban largas colas. Sin embargo, en San Martín y la avenida Lecuna, la mayoría estaban cerradas. Enrique Mayol, conductor, dijo que se consigue buscando y removiendo bastante. Pasamos a Efecto Cocuyo. La educación venezolana entró en una fase de implosión, advierte Leonardo Carvajal. El bullicio de los estudiantes en los pasillos de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, donde el profesor Leonardo Carvajal dio clases por 23 años, ahora es parte de un recuerdo lejano. El silencio en esos espacios y la reducción de las matrículas en otras instituciones que forman a los maestros del país es una de las razones por las que el docente cree que la educación en Venezuela está en franca decadencia. Decir emergencia es decir poco. La educación venezolana entró en una fase de implosión desde este curso escolar. Se va derrumbando desde adentro y como en el caso de las Torres Gemelas, a medida que avanza la implosión, la catástrofe es mayor expresa. Al ser consultado sobre la calidad de educación que se imparte actualmente en las escuelas de los sectores público y privado, Carvajal advierte que este criterio se ha convertido prácticamente en una exquisitez, en una especie de caviar, cuando en realidad hace falta lo esencial. Onda tropical tocará territorio venezolano esta semana, información de Unión Radio. El pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, William López, confirmó que existe una onda tropical que se aproxima al territorio de Guyana y se pruebe que para este martes se encuentre en todo el territorio nacional. Esta advertencia también la realizó el ministro de Interior, Justicia, Néstor Reverol, quien aseguró que el paso de la onda favorece la convección profunda de la zona de convergencia intertropical, con abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad. El pronosticador señaló que esta actividad no presentará ningún riesgo para el país. Bien, pasamos ahora a Caraota Digital. Universidad de los Andes es blanco de lampa y asfixia presupuestaria. La Universidad de los Andes, la ULA, en Mérida, atraviesa el peor momento de su historia. Aunado a la asfixia presupuestaria, se ha desatado un reiterado ataque por parte de la delincuencia. Cada semana ocurre un hurto y hasta la fecha no hay responsables. El último incidente se registró en la mañana de este lunes, cuando sujetos desconocidos despojaron de sus teléfonos celulares a algunos estudiantes. Asimismo, hurtaron pertenencias que estaban dentro de algunos vehículos en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería. Computadoras portátiles, reproductores y baterías se llevaron los antisociales. Jubilados y pensionados de PDVSA protestaron este lunes en la campiña por falta de pagos. Los pensionados manifestaron su malestar por el incumplimiento en el pago de sus pensiones. Nuestro fondo de pensiones fue desviado, ultrajado y mal manejado por PDVSA, expresó un representante de los jubilados petroleros y petroquímicos del país. Asimismo, exigen que el pago del fondo de pensiones se haga en dólares. Aseguró que PDVSA resolvió sus problemas internos con el dinero de las pensiones de todos los afiliados. Aseveró que la deuda por dos conceptos asciende a 10 mil dólares a cada pensionado, una deuda reconocida por la propia estatal PDVSA. Noticias al día. Sudeban publicó los días feriados del mes de junio, de acuerdo al calendario bancario establecido por la superintendencia de las instituciones del sector bancario, la Sudeban. Los feriados que corresponden al mes de junio son el 3, 17 y 24. El 3 de junio se conmemorará la Ascensión del Señor, se celebra el 30 de mayo, pero por condiciones del calendario el feriado se traslada a este lunes siguiente, 3 de junio. El 17 de junio es el día de San Antonio y el 24 de junio la batalla de Carabobo, claro. Fallece un quinto niño en el JM de Los Ríos por tumor cerebral. Este lunes, en horas de la noche, falleció otro niño en el hospital JM de Los Ríos. El pequeño Joider Carrera, de dos años, tenía un tumor en la cabeza y se encontraba hospitalizado en la sala A del centro de salud. Con este fallecimiento aumenta a 5 la cifra de niños fallecidos en el hospital JM de Los Ríos. Giovanni Figuera, de seis años, Robert Labrador, de siete años, Jail Delbert Requena, de ocho años, Eric Altuve, de 11 años y Joider Carrera, de dos años de edad. Condolencias a los familiares de estos niños y que la historia cambie, que esto no se repita más nunca en Venezuela y menos por falta de insumos. En paz descanse. Ya venimos. Hacemos una pausa. 7.35 minutos. Revisamos información internacional. Comenzamos en Colombia con el comercio. Colombia abre una investigación contra el comandante del ejército por denuncias del New York Times. La Procuraduría General de Colombia abrió este lunes una investigación contra el comandante del ejército, Nicacio Martínez, por presuntas irregularidades en operaciones militares a raíz de una denuncia del diario The New York Times que apunta a que éstas podían poner en riesgo la vida de civiles. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación al comandante del ejército nacional y otros funcionarios por establecer presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados de las operaciones. El pasado 18 de mayo, The New York Times afirmó en un artículo que el ejército ordenó a las tropas duplicar el número de rebeldes muertos en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles reencarnando los falsos positivos. Una ola de violencia en varias cárceles del norte de Brasil deja 57 muertos, información del país, puñaladas con cepillos de dientes afilados y estrangulaciones usando técnicas de arte marciales. Esas fueron algunos de los métodos que utilizaron los agresores para asesinar en las últimas 48 horas a 57 reos de cuatro cárceles de la ciudad de Manaos, la capital del estado Amazonas, en el norte del país. 15 de esas muertes fueron confirmadas el domingo y se produjeron en el complejo penitenciario. Los otros 42, las autoridades aseguraron que habían fallecido este lunes después de que el gobierno local hubiera garantizado que los graves altercados que provocaron la matanza del día anterior ya estaban controlados. Pasamos a Reuters. Canadá da primer paso para ratificar tratado comercial de América del Norte. Canadá dio los primeros pasos para la ratificación legislativa del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, apenas tres días antes de un viaje a Ottawa del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para discutir la aprobación del acuerdo. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, presentó una moción ante la Cámara de Comunes, un procedimiento frontal antes de la presentación del proyecto de ley. Estados Unidos alcanzó acuerdos el 17 de mayo para levantar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá y México, lo que remueve un obstáculo a la aprobación legislativa para el pacto comercial. Estrasburgo rechaza la demanda de Puigdemont de otros 75 diputados catalanes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado este martes la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y otras de 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña. La Corte Europea afirmó en su decisión que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era necesaria en una sociedad democrática para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas. El Parlamento israelí aprobó en primera lectura ley para convocar nuevas elecciones, lo tenemos en Infobae. El Parlamento israelí dio un paso más hacia la celebración de nuevas elecciones legislativas apenas unas semanas después de las últimas celebradas el 9 de abril, aprobando este martes en primera lectura una ley de disolución que daría lugar a la convocatoria de un nuevo comicio. El texto ya había sido aprobado en la víspera de lectura preliminar y para ser efectivo debe ser ratificado en segunda y tercera lectura. Este martes la ley de disolución obtuvo 66 votos a favor y 44 en contra, indicó el sitio del Parlamento. De ser definitivamente aprobada, la ley fija las nuevas elecciones para el 17 de septiembre. Un ataque con cuchillo en Japón deja al menos tres muertos y múltiples heridos, información de BBC. Al menos dos personas, una niña de 12 años y un hombre de 39 años murieron después de ser atacados por un hombre con un cuchillo en Japón. Otras 18 personas resultaron heridas. El autor del ataque falleció a causa de heridas que se provocó a sí mismo, según informó la policía japonesa. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Kawasaki, a las afueras de Tokio, en la mañana del martes, en el momento en que grupos de colegiales esperaban un autobús escolar. Las autoridades no aclararon inmediatamente los motivos del atacante. 7.39 minutos, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más información. Preocupados aquí revisando las redes, yo veis. ¿Qué sucede con Sergio Ramos? La comunidad madridista, ya vamos a hablar de eso. De momento estamos de vuelta en primer contacto, nuestro Rincón del Cierre, cafecito en mano. Saludamos a Meris Garrido, que no se pierde el primer contacto, está atenta a la información deportiva y nos ha invitado a comer. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, me encanta. ¡Oh, pues maravilloso! Ya vamos contigo, Meris. Un gran abrazo. No, porque nos esperes. Y yo me arrojo ahí. Sí, sí, bueno, pues es hoy. Llévame, Ángel David, porque tú nunca me llevas a esas invitaciones tuyas. Ya te contaré de Meris Garrido y qué cosas maravillosas nos tienen preparadas. A comer rico. Seguro. Vamos con la información deportiva. Tenemos diario líder. Cinco innings, cinco hits. ¿De qué se trata? Johnny Chirino se mandó ayer un juegazo al lanzar cinco entradas. Es decir, imparables en triunfo de los Rays sobre Toronto. O sobre Toronto mejoró su récord. 6-1 con 7 ponches y dejó su efectividad en 12-91. Caracas obligado a remontar. Necesita recuperarse hoy en el Olímpico de la derrota 1-0 que sufrió ante el Liverpool en el partido de ida para avanzar de fase en la Copa Sudamericana. Huayquerí expone hoy su invicto ante Marinos. Martín Pérez reta a Milwaukee en busca de su octavo triunfo. Eso era líder. Pasamos a la primera página de Meridiano. Tenemos en portada a Wilson Contreras. Bate de lujo. ¿Y por qué? Bueno, con 12 honrones y 32 impulsadas, el receptor de cachorros de Chicago se encamina a romper rápidamente sus marcas personales antes de ir al arbitraje salarial. Nadal y Djokovic arrancan con triunfos en el Roland Garros. ¿Cómo lo diría Gregorio? Roland Garros. ¿Cómo es? Roland Garros. Roland Garros. Gregorio tiene una pronunciación pero excelente. Bueno, precisamente a eso se dedica, a la información deportiva. Deportiva en portugués, en inglés, le cuesta un poco el mandarín pero ya me dicen que lo estaba dominando, dominando. Felicitaciones, Gregory Redflower. Caracas a remontar, suramericana. Los rojos saltan a la cancha del Olímpico con la firme misión de revertir el resultado en Montevideo donde perdió 1-0. Renato Núñez se lució la pasada semana con cinco bambinazos y faltan 17 días para el primer pitazo de la Copa América en Brasil. ¿Qué le pasa a usted? Así estoy como niñita regañada. Está preocupada, está triste. Preocupada por el futuro de mi Madrid. Ah, de tu Madrid. Pensé que iba a decir futuro de mi marido. ¿Quién es su marido? Si se puede saber que Venezuela no se ha enterado de esa Raquel. La gana mía de que sea este señor. Sergio Ramos. Ah, no tenía en suspenso. Sergio Ramos. Si quiere ir gratis a China, ¿tú puedes creer eso? ¿Cómo es eso? Eso, además que me preocupa que se nos vaya nuestro capitán. Lo que me preocupa es que si él se va es porque no está habiendo un futuro muy bonito para el Real Madrid. Entonces él dice, como que agarro mis maletas y me voy. Y nosotros pues estamos contando con una temporada siguiente mucho mejor a esto. Y en Asia entonces hay dinerito. Quiere decir que él está pensando ya en su retiro, ¿no? Mucho. Pues el capitán ha solicitado la carta de libertad. Así como lo oyen. Ramos pide irse gratis a China. Mientras que Florentino en Onda Cero dijo, le dije que el Madrid no podía dejar que se marchase así. Su salario es el más alto de la plantilla. Imagínense ustedes entonces lo que le está ofreciendo el gigante asiático a Sergio Ramos para irse con ellos. Para que este señor vaya y le toque la puerta a Florentino allá en el piso 10. Y le diga, mire, ¿sabes qué? Que este año fue fatal. El que viene, yo no veo que estés haciendo mucho. Yo no veo que estés sacando la chequera. Yo no veo. Así que déjame ir. Quizás eso fue lo que pasó. Pero vamos a la respuesta que dio Florentino Pérez. La tenemos en marca. No dejaremos a Ramos salir gratis. Tiene una oferta muy buena en China. Pero no dejaremos a Ramos salir gratis. Lo dice Florentino Pérez. No he hablado con Zidane, de Mbappé ni de Neymar. O sea, Florentino Pérez en las declaraciones de ayer se hizo el winning. No creo que la salida de Cristiano haya sido el problema de esta temporada. No vale, Florentino. El problema Florentino fue que ustedes desembolsieron una cantidad de dinero para hacer el estadio nuevo. Y bueno, no aficharon a nadie. Yo creo que el problema del Madrid, sinceramente y viéndolo objetivamente, es ese señor. Florentino, ¿verdad? Lamentablemente. Esta segunda temporada de Florentino, la verdad que no ha sido tan buena. Además, dice, ahora es un problema de fichar, pero también de vender. No me alegré de la derrota del Barça en Liverpool, pero pone en valor lo que hemos hecho estos años. ¿A quién le engaña él? Sí, yo creo que le dio un fresquito, señor Florentino. Nunca he pensado en dejarlo y dejaré cuando el equipo vaya bien, no cuando vaya mal. O sea, son declaraciones de... Analizando también el caso de Ramos. Ramos, ¿cuántos años tendrá allá? Unos treinta y tantos. Acuérdate que los futbolistas les gusta retirarse y siempre se retiran para allá. Sí, 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 pasa eso. Pasó con, ¿cómo se llama este del Barça? El del Barça. Ah, y él, que fue el capitán también. El capitán del Barça también se fue para allá. Iniesta, ¿no? Iniesta. Iniesta, estuvo un tiempo por allá, hizo sus realitos y regresó a montar una venta de pastelitos allá en Barcelona. Entonces eso puede ser lo que esté viendo Sergio Ramos, que es momento de despedirse por la puerta grande antes de que la edad lo traicione. A ver si le da el dinero para montar un kiosco, una venta de periódicos allá en Madrid. ¿Hacemos una pausa? Sí, sobre todo. Ya regresamos. Puede ser eso. De vuelta, Primer Contacto, tenemos la hora para ustedes, son las 7.50 y recordamos las redes sociales, arroba Primer Contacto B, tanto en Twitter e Instagram y las personales. Yo, G-Adrián, Ángel-LópezTV. Allí está Ángel, pegado al celular, leyendo sus comentarios. Saludamos a Ángel Pastor López. ¿Pastor López? Mi papá, sí, 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 no es ese Pastor López, claro, está lógicamente. Meri, que ya se pronunció por acá. Freddy Cruz, entre otras personas que te escriben, que te siguen. Olví el nombre de la persona que te mandó saludos ayer en un ascensor, allá en Chacao. Pero si me está viendo, eres tú. Bueno, pues la saludamos a la señora del ascensor. Sí, 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 que nos ve todos los días. Mira, vamos a hablar de la NASA. Que halló agua. Encontraron agua. Qué susto. Qué susto, ¿y cómo es esto? Qué susto. Similar a la de un océano en un cometa. Bueno, en un cometa. Ok, te cuento. El agua presente en la Tierra proviene de cometas que impactaron hace millones de años, depositando aquí su contenido. Recientemente, la NASA halló una reserva de agua similar a la Tierra en un cometa. Esto abre un posible abanico de opciones para la investigación de una futura terraformación. El observatorio estratosférico para la astronomía infrarroja, SOFIA, observó al cometa Wirtanen en diciembre de 2018, momento en el que hizo su mayor acercamiento a la Tierra. Derek Leakes, científico de la NASA en California, explicó el hallazgo realizado y lo que significa para la ciencia. Hemos identificado un vaso, depósito de agua similar a la Tierra. En los cofines del sistema solar, apuntó posteriormente, hizo referencia a la importancia de la interacción entre los cuerpos celestes y la Tierra. El agua fue crucial para el desarrollo de la vida como la conocemos. No solo queremos entender cómo se entregó el agua de Tierra, sino también si este proceso podría funcionar en otros sistemas planetarios. Bueno, la NASA y sus descubrimientos, no estamos muy lejos de lo que vemos en cine de ciencia ficción. Y hablando de cine, Guillermo del Toro cumple con viajes a Sudáfrica e Inglaterra. Se trata de este director mexicano, Guillermo del Toro, devolvió la esperanza de un grupo de niños de viajar a Sudáfrica para representar a México en la próxima competencia internacional de matemáticas, que se realizará del 1 al 6 de agosto próximo. El cineasta desató todo un movimiento luego de ofrecer en su cuenta Twitter, pagar los boletos de avión a los dos integrantes del equipo mexicano y ya cumplió. Tras el corte o el recorte del presupuesto del gobierno federal, afectó a las becas del CONACYT. La sociedad académica tuvo que comenzar a ver cómo financiar los equipos de niños que representarán a México en dos competencias mundiales. Y gracias a la donación del ganador del Oscar, este objetivo ya se cumplió. Para Leonardo Miquel Cervantes, de 15 años, el gesto de Guillermo del Toro lo motiva aún más para seguir adelante. Muy bien. Qué bonita decisión del señor Guillermo del Toro, ganador del Oscar, además de tantos filmes. Y que tenga esa opción de poder llevar a estos muchachos a que sigan adelante con todos esos estudios y esos alcances. Mire, vamos a hablar, ¿tú te acuerdas? Bueno, no sé si la gente de mi generación. Hola. Años 88, cuando yo veo, no sé, por ejemplo a Yoheiza, me pasa por un lado y le digo, hola enfermera. ¿De qué se trata? Se trata de Animaniacs. Es una serie o un conglomerado de dibujos animados que pasaban hace mucho tiempo en Warner de la mano de Steven Spielberg. Y es que vuelven los Animaniacs. Vamos a vernos ahí en pantalla. Steven Spielberg traerá de vuelta la famosa caricatura. La plataforma Hulu será el hogar de Animaniacs. A partir de 2020, Steven Spielberg volverá al mundo de la animación reviviendo a Jaco, Waco y Dot en nuevas aventuras. Estoy muy contento y orgulloso de que Animaniacs tenga un hogar en Hulu, comentó Spielberg. Por otro lado, el vicepresidente de Hulu, Craig Erwitz, afirmó su emoción de trabajar junto a Spielberg. No podemos esperar a trabajar con Steven Spielberg y todos los de su equipo. La serie tendrá dos invitados de lujo. Adivinen quiénes son. Pinky y Cerebro, los cuales formarán parte de algunos episodios a estrenarse en el año 2020. Una de las características principales de la serie eran los chistes subidos de tono dirigidos a adultos, a pesar de que originalmente fue pensada para niños. La plataforma del video Hulu, que opera en Estados Unidos, incorporará además a su catálogo de episodios de la serie original, así como los correspondientes a sus series relacionadas Pinky y Cerebro, Pinky, Elmira y Cerebro y los Tiny Toons también, con la intención de proporcionarse como, o posicionarse como referente en el mercado de las series para niños. Tantos personajes, estaban las palomas que hacían de la mafia, de gángster, Pinky y Cerebro, ya luego sucedió algo llamado fenomenoide, casi cabún. Es increíble cómo se están retomando todos los dibujos animados. Lo estábamos conversando hace unos días y todas las películas infantiles de hace muchos años. ¿Qué pasó? ¿La creatividad como que llegó hasta un punto o realmente tuvieron más éxito los dibujos animados en los años anteriores? Yo creo que sucedió que en años anteriores la televisión seguía siendo, no es que no lo sea ahora, era un papel muy importante en las cableras, en la televisión por cable, entretenimiento. Desde que llegó el cable a la casa, que descubrimos Cartoon Networks, que descubrimos tantas otras cosas. O sea, existía algo llamado Fox Kids, ya luego Nickelodeon, y en Warner, que no dejábamos de ver, por ejemplo, los animaníacs. Y para mí era una tarde de diversiones siempre. Y los repetí, los volví a ver, los volví a ver. ¿Será que Pinky Cerebro en esta oportunidad sí pueden conquistar el mundo? No lo sé, Pinky. Pero lo veremos en Hulu. O sea, nos están llevando a Hulu. Ya no es nada más Netflix, ya no es nada más el HBO. Tenemos que ver si aparecerán con las mismas características o envejecieron. Bueno, porque han pasado muchos años, deberían sumarle unos añitos allí. Puede pasar, además que salían personajes famosos, que salió más de una vez Steven Spielberg, ahí con los animaníacs. A mí me encantaba esa comiquita. Hola, enfermera. Hola, enfermera. Mire, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de música para ir cerrando. Yo me quedo en Venezuela. Bueno, él lo decía, pero entonces está en España y va y viene, va y viene. Hablas de Carlos Bauter. Bueno, pero no se le critica que esté en España. No, no, para nada, totalmente. Un embajador de nuestra venezolalidad. Carlos Bauter y Café Quijano, jamás, jamás. Jamás, jamás. Café Quijano, mira el verano y para ello ha buscado el apoyo del artista venezolano Carlos Bauter. El resultado es la canción titulada Jamás, Jamás, este video que vemos ahora en pantalla. El cantante venezolano ha presentado el videoclip que no es más que una declaración de amor romántica, alegre y optimista. No es posible que te deje ir, no puedo vivir, vivir sin ti. Y disfruto todo, y disfruto tanto. No me importa el cómo, no me importa el cuándo, si me importa mucho. Todo lo que te amo sin dejarnos nada. Nada, nada, nada. Nada, nunca, nada por contar. No te voy a dejar jamás, jamás, jamás. Ni te voy a fallar jamás, jamás, jamás. El video oficial ha contado con la presencia de Carolina Rodríguez, una de las gimnastas olímpicas importantes del deporte español. Carolina está atada a la rítmica española y a la selección nacional, logrando por ejemplo la medalla de oro en la competición individual en los Juegos Mediterráneos del 2013. Una canción risueña de amor que repite la promesa de recordar para siempre ese sentimiento. No es posible que te deje ir, no puedo vivir sin ti. Y disfruto todo, y disfruto tanto. No me importa el cómo, no me importa el cuándo, si me importa mucho. Todo lo que te amo sin dejarnos nada. Nada, nada, nada. Nunca nada por amar, no te voy a dejar jamás, jamás, jamás. Bueno, ahí tenemos a Carlos Baute con un toque español, que le va muy bien a él, que vive en esa tierra, tener este tipo de canciones para atraer al público. Interesante, jamás, jamás, que da de hablar también con un café quijano. Mira, hoy es 28 de mayo, días así tolara, me comentan un laboral de embarquecimiento, y está la señora Alicia viendo Primer Contal. Día de descanso. Día de descanso, exactamente. Qué rico, pues, entonces, que descanse la señora Alicia, tu papá, y todos los barques y metales. Entre otras cosas, porque con esta situación de la gasolina, de la luz, ustedes aprovechan para hacer lo que hacen en el lugar. Tomarán ese día para una colita, ¿no? Sí, sí, eso sucede. Señora, será hasta mañana, a las 7 de la mañana. Chao, Venezuela, feliz día.